Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Amigas y amigos ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por acompañarnos A esta hora de hoy martes 10 de septiembre Para llevarles a ustedes Esta transmisión en vivo De Noticias Live Correspondiente a hoy Martes 10 de septiembre Gracias a quienes se nos acompañan A esta hora Y como siempre Les invito a compartir Nuestra transmisión en vivo Para que de esta forma Nuestra edición informativa Tenga un mayor alcance Recuerde que así Usted está colaborando Con el periodismo independiente En Nicaragua Vamos a iniciar con las informaciones Porque hoy Se llevó a cabo La sesión número 42 El Consejo de Derechos Humanos De la Organización De las Naciones Unidas En donde Michelle Bachelet Alta comisionada De los Derechos Humanos De las Naciones Unidas Presentó un informe Sobre la crisis política Y social que atraviesa Nicaragua En donde reveló Que la impunidad Y la represión Se mantienen En nuestro país Es importante destacar Sin embargo Que el espacio cívico En Nicaragua Se ha visto reducido De manera significativa Hasta el día de hoy La libertad de expresión Ha sido restringida Mediante acciones Que van desde el cierre De medios de comunicación Independientes Y la retención De sus líneas y equipos Hasta el encarcelamiento De periodistas nacionales Durante meses Asimismo Se han registrado Restos arbitrarios Por el simple hecho De ondear una bandera Nicaragüense O de cantar El himno nacional En espacios públicos Se ha impedido El ejercicio Del derecho De reunión pacífica Desde septiembre Del 2018 La policía Empezaba a exigir Permisos Para realizar Concentraciones públicas Y ha denegado La autorización A personas Y organizaciones Que pretendían Manifestar públicamente Su desacuerdo Con la postura Del gobierno Aquellos que intentaron Llevar a cabo Protestas pacíficas A pesar de la prohibición Fueron arrestados Y en la mayoría De los casos Liberados Dentro de las 48 horas Posteriores a su arresto La libertad De la asociación Ha sufrido Igualmente Un deterioro Durante este periodo De crisis Nueva organización En la sociedad Civil Incluidos Destacados En organismos De derechos humanos Fueron privadas De su personalidad Jurídica Al haber sido acusadas De haber apoyado Acciones terroristas Durante las protestas Del 2018 Al día de hoy Ninguna de estas organizaciones Ha recuperado Su personalidad jurídica Ni se le han devuelto Sus bienes y equipos Asimismo Los defensores Y defensores De derechos humanos Los líderes comunitarios Indígenas Y afrodescendientes Que adoptaron Posturas críticas Hacia el gobierno No han dejado De ser acosados Estigmatizados Y amenazados Por la policía O por elementos Progubernamentales Sin el presidente La respuesta institucional A las violaciones De derechos humanos Mencionadas Ha sido insuficiente Me preocupa La información Recibida Sobre la falta De independencia Del órgano judicial Y del ministerio público En estos 17 meses En el informe Se detallan Patrones de violación A las garantías Del debido proceso De quienes fueron investigados Procesados Y sentenciados Por hechos ocurridos En el contexto De las protestas Con la excepción De un solo individuo Beneficiado Por la reciente amnistía Mi oficina No tiene conocimiento De ninguna otra Investigación Procesamiento O condena Contra los miembros De las fuerzas De seguridad O elementos armados Progubernamentales Hasta este momento El sistema de justicia En Nicaragua No ha garantizado La rendición De cuentas Por graves Violación A los derechos humanos Darío Noticias En este mismo evento En la sesión Número 42 De el Consejo De Derechos Humanos De la Organización De Naciones Unidas La comisionada Antonia Urrejola De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Denunció Los asesinatos Selectivos Que ocurren En el norte De Nicaragua Darío Noticias En los meses De julio Y agosto La Comisión Interamericana También ha recibido Información alarmante Sobre el incremento De la violencia En las zonas rurales Al interior del país Lo que incluye El reporte De asesinatos De personas Que la sociedad civil Ha identificado Como opositoras Al gobierno Sin que se hayan Estarado Investigaciones Imparciales Y oportunas Sobre estos hechos La Comisión Interamericana También se encuentra Preocupada Por actos De obligamiento Amenazas Y agresiones Dentro de los cuales Observe un patrón De detenciones Arbitrarias De corta duración A líderes Y lideresas Opositoras Con fines Disos Esto incluye Aquellas personas Que fueron Escarceladas En el contexto Del diálogo Celebrado Entre el gobierno Y la alianza Cívica En marzo De este año Estas detenciones Han ocurrido Desde las casas De las víctimas En la vía pública Y en algunas ocasiones En los puestos Fronterizos Con el aeropuerto Después de su participación En eventos internacionales Durante el 2019 La Comisión Ha venido realizando Diferentes visitas A otros países En que se ha levantado Información Sobre la situación Que viven las personas Que han huido De Nicaragua Para acceder A los voces Efectivos De sus derechos Y en especial Sobre el insansable Anhelo de regresar A su país Según la información De ACNUD Desde el inicio De la crisis Más de 83 mil Personas Han visto Forzadas A caer El estado Nicaragua Aún no asegura Condiciones Para garantizar El retorno Voluntario De todas estas personas Bajo condiciones Mínimas Y efectivas De seguridad Darío Noticias Seguimos informando A través de Noticias Live Porque continúan Las torturas En contra de presos Políticos En Nicaragua Tal es el caso De Denis Javier Palacios Hernández Quien fue golpeado Despojado De sus alimentos Y desnudados Todo Por la fuga De tres prisioneros En las celdas De la policía En Masaya Sus familiares Pusieron la denuncia En la oficina De los defensores Del pueblo Del doctor Julio Montenegro Darío Noticias Tenemos la situación De Denis Javier Palacios Hernández Sobre esto Tiene que ver Con una fuga Aparente De tres personas Aproximadamente De lo que es La policía De Masaya Y a raíz De esa situación Hay un maltrato Y menoscabo Pues a la Integridad física Y afectación A los bienes materiales Que son llevados Por los familiares Pues a estos privados De libertad Ha habido maltrato A raíz de esto Por eso Quería dejar Que la mamá El familiar De él Les comentara A ustedes Porque a raíz De lo que fue La fuga Hubo una serie De golpizas Que se les produjeron A varios privados De libertad Entre ellos A Denis Javier Palacios Hernández Y aparte de eso Sus alimentos Pues le fueron quitados Le fueron afectados Bueno Después Fue que ya Busqué yo ayuda Con el doctor Después de eso El 16 de agosto Se jugaron Tres de la celda Donde él les encontraba Y a ellos Les dejaron desnudos Les quemaron su ropa Les quemaron Sus zapatos Y les quitaron Todas sus cositas Que le habíamos llevado Con sacrificio Porque nosotros Somos pobres Y a pesar de eso Pues hacemos Un esfuerzo Para llevarle Los alimentos Y todos Se los quitaron No sé Si se los quemaron O qué Pero ellos Los dejaron Completamente desnudos Él a mí No me dijo Que lo golpearon Pero otras personas Me dijeron Que sí Que los habían golpeado Todos los que estaban En esa celda Y ahora La acusan De fabricación De bombas De ¿Cómo llama La arma? De fabricar De tráfico ilegal De armas Cosa que él Nunca tenía Un arma En sus manos Raquel González Ortega Quien es Presidenta Del Distrito 13 Del Partido Ciudadanos Por la Libertad Denunció Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos La tortura Física Y psicológica A la que fue Sometida El día de ayer Por agentes De la Policía Nacional En este caso Raquel González Ortega Por su apellido Un comisionado Le dijo Que causaba Vergüenza Por llevar El apellido Del comandante Darío Noticias Este Se parquearon En una esquina Me empezaron A interrogar Cuando yo les di Mi indacto Y yo les dije Que mi nombre Era Milagro Raquel González Ortega El comisionado Me dijo Que era una vergüenza Que yo llevara El apellido Del comandante Entonces Este La verdad Que me indigna La ignorancia En la que estaba Metida la policía Me empezaron A decir cosas De que Que yo Era culpable De 22 asesinatos De policía Y yo le dije Que yo Tenía mis manos Limpias Y me puse así Yo le dije Que yo no tenía Mis manos Manchadas De sangre Y que yo Y cuando me dijo ¿Sabes por qué Te detenemos? Porque llevaba La bandera al revés Cuando yo le dije Que yo no llevaba La bandera al revés Porque eso significa Derrota Y nosotros No estamos derrotados Nosotros estamos En resistencia Los derrotados Son ellos Y me empezó A ofender Me empezó A decir cosas De que yo era Golpista Que yo era Tranquera La verdad De las cosas Es que esto No puede seguir sucediendo Yo como ciudadana Tengo derecho A portar la bandera De Nicaragua A expresar Lo que siento Las inconformidades Que está haciendo El desgobierno Violentando Los derechos humanos Esta agresión Lo único que demuestra Es la actitud Ya no criminal Sino demencial De la dictadura En su fallido Intento de someter Al pueblo nicaragüense Que ya lleva Más de 500 días Fuimos perseguidos Por 16 patrullas Policiales Y un microbus Policial Había un total De 130 policías Y dos paramilitares Dando persecución A un par de civiles Que llevaban una bandera Azul y blanco Si atendemos estadísticas La policía de Nicaragua Tiene un poco más De 15 mil efectivos Es decir El 1% De la policía De este país Estaba persiguiendo A dos ciudadanos Con una bandera Azul y blanco En una persecución De alta velocidad En el centro de Managua Es ridículo Es demencial Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros El director ejecutivo De Human Rights Watch José Miguel Vivanco Dijo que el informe De la alta comisionada De los derechos humanos Para la organización De las Naciones Unidas Sobre la crisis Política y social Que atraviesa Nicaragua Fue contundente Darío Noticias Human Rights Watch Agradece El contundente Informe De la alta comisionada Que denuncia No solo La impunidad Por atrocidades Contra opositores En las calles Y prisiones De Nicaragua Sino que abusos Que continúan Cometiéndose En la actualidad Los problemas De derechos humanos En Nicaragua No terminaron Cuando las masivas Manifestaciones Se disiparon A mediados del 2018 El informe De la alta comisionada Documenta Casos De bandas criminales Partidarias Del gobierno Atacando a manifestantes En marzo Del 2019 El uso Excesivo De la fuerza Por parte De la policía nacional Contra manifestaciones Y acciones Que vulneran La libertad De expresión Y asociación El informe Nota que Desde septiembre Del 2018 El gobierno Ha prohibido Manifestaciones públicas Críticas Del gobierno El gobierno También Ha disuelto Organizaciones No gubernamentales Cerrados medios De comunicación Perseguido penalmente A periodistas Empleando una ley Antiterrorista Y expulsado A observadores Internacionales Del país En febrero El gobierno Y la oposición Retomaron negociaciones Desde mediados De marzo A mediados De junio El régimen De Ortega Liberó Casi 400 Personas detenidas En el contexto De manifestaciones La mayoría Sin embargo Fueron liberadas Bajo libertad Condicionada Sin embargo 130 Permanecen detenidos Según la CIDH A mediados De junio Una vaga Ley de amnistía Entró en vigor A pesar De la exclusión De ciertos delitos En la ley La falta De independencia Judicial Genera riesgos Enormes De que la ley Se use Para proteger A los responsables Por abusos Del régimen De Ortega Darío Noticias Seguimos informando Los representantes De Nicaragua Que el día de hoy Acudieron al Consejo de Derechos Humanos De la ONU Huyeron Tras los cuestionamientos Que le realizó La periodista Lucía Pineda Obau Al preguntarles De que Por qué El Estado De Nicaragua No reconoce Las violaciones A los derechos Humanos Y que Cuando Iban a entregar Los equipos Confiscados Al canal 100% Noticias Y al medio Confidencial Aquí el detalle En este video Cortesía De 100% Noticias Darío Noticias Embajador ¿Por qué Nicaragua Se niega todavía Aceptar la represión? Disculpe Tengo que ir adelante ¿Cuándo van a devolver 100% Noticias Y confidencial Embajador? ¿Cuándo van a devolver 100% Noticias Y confidencial? Gracias Tengo que ir adelante Disculpa Parte organizativa Gracias ¿Cuándo van a devolver 100% Noticias Y confidencial? Don Baldrach Buenos días Ay, perdón Buenos días ¿Cuándo van a devolver 100% Noticias Y confidencial? Don Baldrach ¿Por qué el Estado de Nicaragua Se niega A aceptar Que está violando Los derechos humanos? Don Baldrach Don Baldrach ¿Cuándo van a devolver 100% Noticias Y confidencial? ¿Cuándo van a devolver 100% Noticias Y confidencial Don Baldrach ¿Por qué el Estado Todavía se niega A aceptar Que hay represión? Violación De derechos humanos ¿Cuándo van a dejar Entrar a las CIDH Y la ONU De derechos humanos? Don Baldrach A Nicaragua Aquí Darío Noticias Tras el comunicado Del Ministerio Del Trabajo Que da con Azueto Con goce de salario Los días 16 y 17 De septiembre En compensación Por los días Feriados 14 y 15 De este mes El Consejo Superior De la empresa Privada Ha solicitado Al Ministerio Del Trabajo Revisar Ese comunicado Por los días Azuetos Por las fiestas Patrias El comunicado A continuación Aparece en pantalla Y dice El Consejo Superior De la empresa Privada Cosep Ante el comunicado Del Ministerio De Trabajo Referente A los feriados Nacionales 14 y 15 De septiembre 2019 Tiene a bien Exponer Sus consideraciones Legales Y gremiales 1 En la semana Del 9 al 15 De septiembre De conformidad Al artículo 66 El código Del trabajo Vigente El sábado 14 y domingo 15 Son feriados Nacionales Obligatorios Con derecho A descanso Y salario En consecuencia La semana Laboral Se reduce A 5 días Hábiles De trabajo O las horas Equivalentes A la jornada Respectiva Según lo dispuesto Por las empresas 2 Conforme a lo anterior El sábado 14 de septiembre Por ser feriado Nacional La persona Que lo trabaje De conformidad Al artículo 62 Y 65 Se le deberá Remunerar Como día Extraordinario De trabajo Es decir En un 100% Más O compensarle A opción Del trabajador El descanso Por otro día De la semana Conforme al artículo 70 Continúa además El inciso 3 Con respecto Al 15 de septiembre Por coincidir Con el séptimo Día De conformidad Al artículo 68 Este Se deberá Compensar Con otro día Y al trabajador Que labore Se le remunerará Como día Extraordinario De trabajo Por la comprensión Jurídica De las normas Laborales citadas Se puede determinar Que el trabajador Que descanse El sábado 14 de septiembre No se le deberá Compensar Con otro día Ya que ese día Tiene derecho Al descanso Y salario Conforme a la norma Legal expresa Y en el caso De las actividades Que no puedan Interrumpirse Por encontrarse Dentro de los casos Previstos En el artículo 69 Literales De A Al D Y se elabore El 14 de septiembre El código de trabajo Establece Dos opciones Se paga doble O se compensa Con otro día Opción del trabajador En ese orden Resulta pertinente Citar como Antecedente Administrativo Lo resuelto Por el ministerio Del trabajo En el año 2013 Cuando la autoridad Administrativa En observancia Estricta De la legislación Laboral Estableció Que El domingo 15 de septiembre Se compensará Con el lunes 16 Regresando Los trabajadores A sus labores Ordinarias El martes 17 de septiembre Del año En curso Y por último En consecuencia La comunicación Del MITRAP Con fecha De 6 de septiembre Del 2019 Disponiendo Que los trabajadores A nivel nacional Deberán integrarse A sus labores Ordinarias El día Miércoles 18 del corriente Por haberse Compensado Los días 14 y 15 De este mes Con los días Lunes 16 y Martes 17 De septiembre De este año Como asueto Con goce De salario Es una Actuación Administrativa Que por sus Alcances Modifica Normas Legales Expresa Para lo cual No está Facultado Ninguna Autoridad Del poder Ejecutivo Su facultad Debe Comprenderse Es Exclusivamente Para declarar Días Asuetos Con goce De salario O a cuenta De vacaciones No para dictar Días Compensatorios Adicionales A los ya Establecidos Por el ordenamiento Laboral Vigente Por lo que En observancia De las normas Laborales citadas Y los antecedentes Administrativos En referencia Solicitamos Al Mitrap La revisión De la medida Comunicada La cual De implementarse Significaría Un cambio En nuestra Legislación Laboral Que generaría Más inseguridad Jurídica A los actores Económicos Del país Managua 10 de septiembre De 2019 Ese es El comunicado Del COSEP Y por último En Nicaragua ¿Cómo son Calificados Los paramilitares O las turbas Andinistas Que operan Bajo el mandato De las autoridades Del partido De gobierno? La respuesta En el siguiente Detalle De la entrevista Que ofreció Aníbal Toruño Girón Director De Radio Darío Al programa Camilo De CNN Darío Noticias Porque constantemente Se habla de paramilitares De turbas Orteguistas Pero estos elementos ¿Cómo se pueden Clasificar Como lumpen Proletario Como desclasados Que por un dinero Esta vez son 500 pesos Nicaragua No sé cuánto es En dólar Debe ser Que se yo 10 dólares Se venden Al mejor postor ¿Cuál es el compromiso Ideológico De estos sujetos? Estos son marxistas Trotskistas Mahuitas ¿Quiénes son esta gente? ¿Son analfabetos? ¿Quiénes son? ¿Drogadictos? ¿Quiénes son? Mira Son delincuentes Y asesinos El dinero Es secundario Imaginate vos Que le des licencia A asesinos Y delincuentes Para atacar Y matar Y eso es básicamente Lo que estás haciendo Estás en frente De personas Que tienen patrones Psicológicos Psicópatas Y que matan A personas Gozan Básicamente Con atacar Y destruir A personas A ciudadanos A periodistas Es decir Sí pues El dinero Pero yo diría Camilo Que lo más importante Aquí Es que el frente Está construyendo Un grupo De paramilitares Que van a seguir Actuando en este proceso Y los vas a ver Más adelante Si acaso aquí hay elecciones Que yo los dudo Que yo tengo mis dudas Serias En cuanto a lo que vamos A vivir Y los vas a ver Actuar Porque este es el arma En que el frente Sandinista Ataca Asedia Genera miedo Y temor A la población Te cuento un detalle La gente En el barrio En el lugar Donde está la radio Darío Abrió apenas su puerta Y por las ventanas Saludaban Estaban aterrorizados De que yo llegara Y que probablemente Los paramilitares Y los antimotines Hicieran sus acciones De ataque A medios de comunicación Y paramilitares Darío Noticias Hasta aquí las informaciones De este día Gracias a cada uno De ustedes Por reportar su audiencia En estos minutos De información Como siempre Nuestro agradecimiento Por el tiempo Dedicado Nos encontramos mañana En punto de las 6 de la tarde En otra edición más De Noticias Live Mientras tanto Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias